El arte multiplex de Belgrano fue una sala que cerró en un momento crítico que generó la adhesión, la movilización de un montón de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, del sector de artistas, del Inca mismo que acompañó este proceso y por suerte apareció alguien como Norberto que también se propuso, acompañado también por el instituto, por los vecinos a recuperar esta sala, así que también este acto, la idea es hacer un aporte de un proyector digital que permita completar la digitalización de la sala. Es un proceso que se veía inevitable, hace unos años atrás parecía de mediano plazo pero los plazos se fueron acortando, desde el instituto en el año 2012 se crea un programa que es el programa de digitalización de salas donde tiene varias líneas según el segmento de la exhibición al que esté dirigido. Hay convenios con bancos como el Banco Nación o el Vice para generar créditos a tasa subsidiada para la digitalización a las salas comerciales, hay una línea que es de equipamiento y digitalización subsidiado a los espacios Inca a través de fondos del Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Cine con lo cual hoy hemos llegado en tan solo dos años a un nivel de digitalización del 80% de las salas en nuestro país. La digitalización cambió el paradigma de todo, desde la producción hasta la exhibición incluido la circulación, por eso no hace falta salir con una gran cantidad de copias, se puede estrenar en simultáneo en cualquier sala de nuestro país y eso es una oportunidad, este cambio representa una oportunidad. Obviamente una inmensa emoción. No sé si el homenaje es merecido, me lo gané o no me lo gané. Lo que sí sé es que tengo que transmitir felicidad porque durante 60 años hice lo que me gustó. Si vos me preguntabas sobre el tema de los carbones, sobre el tema del 35, de cómo a veces había que decirle a un operador, mirá que estamos atrasados o dale que no llega la moto con el rollo para la combinación, manejaba muy bien. Hoy son mis hijos y los técnicos que manejan la digitalización, pero evidentemente es un paso muy grande para el cine, especialmente para el cine independiente, para el cine del interior que necesitaba tanto esto porque hoy pueden dar la película en simultáneo con los estrenos en Capital y eso va a posibilitar y se va a notar y se está notando ya en las cifras que esto es una mejora importante para las recaudaciones, para la gente que concurre a ver el cine.